Brasil De mirada indiscreta Oh Brasil verde queda Para el mundo admirar El Brasil de mi amor Tierra de nuestro señor Brasil, Brasil a mi Esas palmeras murmurantes Donde yo cuelgo mi hamaca En noches llenas de esplendor Brasil, Brasil En esas fuentes cristalinas Donde la luna va a mirarse Donde yo mitigo mi ser Ese Brasil lindo y moreno Es mi Brasil brasileiro Tierra de samba y canciones Brasil, Brasil a mi 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 ¡Brasil! ¡Brasil! ¡A mí! ¡A mí! ¡Brasil! ¡A mí! ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Brasil!